Lo que ya hizo igual la tercera, los dirigidos por Alejandro Jacome que rompieron una racha pues prácticamente histórica, viene el Inter Playa del Carmen ahí, intentaban, se hicieron bolas, viene el primer gol, 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 lo estuvo buscando, lo peleó durante toda la primera parte y llega la primera anotación para el Inter Playa del Carmen, gol del número 9, Juan Jorge Celada, dejaron el balón ahí a ras de pasto, los jugadores buscaban y al final fue el botín de Juan Jorge Celada quien llega, vamos a ver, y pues bueno, la esperanza es lo último que muere, el optimismo y todos queremos ver esta situación, a todos nos encantaría ver al Inter, una vez más, viene, uy, gol, 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 de Juan Jorge Celada que gol, señores, que acompañamiento acaba de hacer el Inter Playa del Carmen y el mérito igual es para el chico de la tercera división, para Raúl Márquez con el número 17, que centro le dejó medio gol a Juan Jorge Celada que lo festeja con todo, pero el mérito, el mérito es para el Capitán América, para el número 17, que hizo un excelente jugador. Tres puntos llegando así a 12 unidades en la tabla general y José Luis Martínez nos dice todavía con posibilidades de meterse a la liga, viene Diego Balanta, le pega, de volea, la garra de primera intención, no puede, ahí está, el gol, gol, llega el tercero para el Inter Playa del Carmen, el canalero Diego Balanta, lo había buscado, lo había hecho, estuvo presente la primera mitad, en esta igual, en ningún momento se desesperó y llega la anotación para Diego Balanta, que desde la primera la había agarrado de volea, no llega y en el remate le cae la pelota otra vez a ese, quitó. Montoya que tiene que tocar a un lado, Parabelo, la manda a la mitad de la cancha, la tiene Diego Balanta, ahí Balanta, ahí está, va a venir, atención, disparo viene, gol, gol, gol del Inter, Lucio Carmona, aparece anotando el cuarto de la tarde, minuto 43, 43 con 30, 4 por 0 gana el Inter, pero apareció el fútbol, aparecieron los goles, era cuestión de unos movimientos, era cuestión de hacer relevos y empezó a funcionar el equipo. ¡Gracias!